¿Qué tal? Mi nombre es Adrián, pero todo el mundo me conoce como chino, y soy tallerista de arte mexicano en el programa de bienestar integral para niñas y niños de la alcaldía Iztapalapa. El día de hoy trabajaremos una técnica muy muy padre, muy divertida y muy sencilla de preparar. Utilizaremos materiales que encontraremos en nuestra casa o que podemos comprar en una tienda a un muy bajo costo. ¿Han oído ustedes hablar de la masa o pasta de sal? Pues bueno, con esa técnica yo les enseñaré a preparar unos cranos así de padres. Son muy sencillos de realizar y yo les voy a enseñar cómo, pero antes debemos relacionarlo con algún tema y qué mejor que retomar el arte mexicano. ¿Han escuchado sobre los mexicas? ¿Conocen su cultura? ¿Saben cómo concebían la idea de la vida y la muerte? Bueno, pues en esta sesión vamos a echarles un vistazo para realizar estos divertidos cranos. ¿Están listos? ¡Vamos! Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, los mexicas y su visión sobre la vida y la muerte. Para esta actividad nos basaremos en el reciente trabajo de la gran arqueóloga mexicana, Lorena Vázquez Vallín, quien es una de las arqueólogas que descubrió el Weizón Pantley de Tenochtitlán. La muerte para los mexicas fue incluso más importante que la vida, pensaban en ellas como una dualidad, es decir, sin una no existiría la otra. Tuvieron varias deidades a las que honraban con sacrificios y festividades, de hecho era considerado un honor morir en combate, ya que con los corazones de los sacrificados aseguraban que el sol saliera cada día, o eso creían. Tlaltecutli era la diosa de la tierra, devoradora o paridora. Mictlantecutli era el dios del inframundo y Mictecasíhuatl era la reina del Mictlán. Los mexicas creían que al morir debíamos intentar llegar hasta el Mictlantecutli, que era el lugar de los muertos y donde alcanzaríamos el descanso eterno. Pero para ello teníamos que probar nuestro valor pasando por nueve niveles del inframundo, cada uno con una prueba súper difícil y peligrosa. No todos lo conseguirían. Hay un poema de Netzahualcóyotl que dice, No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea metal precioso se rompe, aunque sea pluma de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Una de las construcciones más asombrosas del periodo prehispánico fue la de los wei zompantli, los cuales eran enormes altares donde se empalaban y exhibían los cráneos humanos de los cautivos sacrificados con el fin de honrar a los dioses. La arqueóloga Lorena Vázquez Ballín descubrió que el wei zompantli de Tenochtitlán no era solo un muro, como siempre se creyó, sino que tenían forma cilíndrica y eran enormes. La labor de un arqueóloga o arqueólogo es súper importante para la humanidad, pues nos sirve para conocer y entender el legado que los habitantes de cada región han dejado a lo largo de la historia. Conocer nuestras raíces es fundamental para formar nuestro futuro. Manos a la obra. Quizás esta vez no construyamos un wei zompantli como los de los mexicas, pero sí crearemos nuestros propios cráneos miniatura con pasta de sal. Verás que es muy divertido. Materiales para la pasta de sal. Utilizaremos harina de trigo. Tiene que ser de trigo, ninguna otra nos funcionará. Sal de mesa. Una cuchara. Una taza para medir las cantidades de los materiales. Una bolsa de plástico. Un recipiente para mezclar. Paso número 1. Añadir materiales. Por cada medida de sal, usaremos dos medidas de harina y una de agua. Es decir, utilizaremos una taza de harina de trigo. Media taza de sal de mesa. Media taza de agua. Paso número 2. Mezclar materiales. Pondremos la harina y la sal en el recipiente y lo integraremos con una cuchara. Cuando esté bien integrado, añadiremos el agua poco a poco e iremos mezclando hasta que se forme una pasta suave y firme. Que no se pegue entre los dedos, pero que tampoco se sienta seca o se cuartee. Todo con higiene, orden y mucho cuidado. Está lista. Ahora dividámosla para poder hacer varias figuras más pequeñas. Si no quieres usar toda la pasta ahora, pon el resto dentro de una bolsita de plástico y guárdala en el refrigerador. Hora de crear. Desatemos nuestra imaginación y démosle vida a muchos divertidos cráneos para armar nuestro propio Wey Zompantli. Para modelarlo, solo usaremos las manos, los ojos los hice con los dedos y la boca con la ayuda de la cuchara. ¿Qué tal? Quedan increíbles, ¿no? ¿Y ya viste lo sencillo que es? Podemos darle vida a una infinidad de diseños. Siéntete libre de experimentar todas las formas que se te ocurran. Para el acabado, yo decidí solo usar pintura negra para la nariz y los ojos. Pero tú eres libre de darle el acabado que más te guste. Usa colores o déjalo así. Es tu pieza y tú decides. Invita a tu familia. Creen muchos cráneos. Quizás puedan construir un Zompantli familiar. Compártelo con tus amigos. Ahora te daré unos tips para el secado. El secado de esta masa es muy lento. Hay que ser pacientes. Yo te recomiendo que cuando la terminas de modelar, lo dejes quieto sobre una superficie que no reciba aire ni calor. Donde no le dé el sol. Va a tardar aproximadamente dos o incluso tres días en secarse por completo. Debe quedarnos sólido como una roca. Pero ten cuidado, no la aprietes. Yo prefiero que le des un día extra para estar seguros. Pero tú lo irás viendo. Ya que esté seco, es más fácil pintarla. Pues bueno, yo soy el chino y fue un placer trabajar contigo. Espero te haya gustado esta actividad y la compartas con todos tus amigos. Adiós. Adiós. Adiós.